Rusia elimina una gran cantidad de vehículos de combate ucranianos y de la OTAN en Ucrania. Un vídeo épico de la frustración de un ataque de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de Berislavl. Espectaculares imágenes de la destrucción de un convoy de las Fuerzas Armadas Ucranianas en dirección a Berislavl, esto sucedió el 19 de octubre. El enemigo intentó pasar a la ensiva con un grupo de blindados y fue derrotado. Al comienzo del ataque, las Fuerzas Armadas Ucranianas cortaron un corredor a través de un campo de minas utilizando una máquina UR-77. Luego avanzaron hacia las líneas defensivas de las Fuerzas Armadas Rusas. El convoy fue recibido con fuego pesado de los lanzacohetes múltiples rusos. A continuación, comenzó el fuego de armas cortas con el uso de misiles guiados antitanque. Incapaz de resistir la embestida, el enemigo, aturdido y desmoralizado, se dio la vuelta para huir. Durante la retirada, las Fuerzas Armadas Ucranianas sufrieron grandes pérdidas. Muchos vehículos blindados rotos, incluidos los suministrados por la OTAN, quedaron en el campo de batalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!